Florence. Home, 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 home. A su soy John huyendo, a las 3 de la mañana sobre todo. Capítulo 3. Música. A ver qué escucha. Buah, como sea Directioner. Como se ponga a escuchar One Direction. Aunque a esta muchacha le pega más Taylor Swift. Está desquiciada, le pega más. Se va a chocar ella estando en la bici y el otro con el violín. Le voy a romper el violín, me va a tocar comprarle uno nuevo. No voy a tener dinero para comprarle un violín nuevo porque son caros. Y me va a decir, bueno, pues me lo pagas cenando esta noche. Jeje, y se van a liar. Ah, es un chelo. Perdón. Perdón. Bueno, claro. O sea, el violín es mucho más pequeño. Claro, el violín es enano. El violín te lo pones aquí en el cuello. El muchacho entra en casa y la ve completamente desordenada. Un poco vibras de Anatomía de Grey cuando... El Burke entraba a casa de Christina Young y lo tenía todo desordenado. Bueno, podemos continuar. Después de esta referencia. La habitación está hecha mierda. Ah, no, pero esta es la habitación de él. Hostia, menudo guarro. Florence, hija, búscate a otro. Menudo puto cerdo el muchacho. Me da un poco de vergüenza ir a la academia de música, la verdad. No sé qué hacer, estoy un poco indeciso. Que tires ya para la academia de música, hombre. Que te lo digo yo. Que si no te arrastro yo de los pelos. Que tires, que tires, que tires, que tires, que tires para la academia. Ya, coño, ya. Entra. Lección de skateboard. ¿Puede ser más red flag su novio? ¿Es skater? ¿Es skater desordenado? Seguro que juega al LOL también. Florence, de verdad. Florence. Florence. Amiga. Uy, cuidado que discuten, ¿eh? Que yo quiero cereales de avena. Cojones. Que soy fitness. Y ella está diciendo que me compren los rellenos de leche del Mercadona, por favor. Y por eso están enfadados. Yo creo. Están discutiendo en el pasillo de los congelados del Mercadona. Y la gente se les va a quedar mirando. Un poco de vergüenza, ¿no? Yo la verdad que sería la típica señora que se para con el carro a escucharles. ¿Para qué mentir? Típico regalo de la comunión que te hacían, ¿eh? El estuxito con las témperas, las acuarelas. Pues te digo yo a ti que ese plato no lo has fregado bien. Puto imbécil. Hombre. Eso te digo. Pues yo te digo que eres tonta. Cojones ya. Y claro, como la he insultado, se ha puesto con esta cara, ¿no? Le ha dicho una cosa muy fea. Pues yo te digo que eres skater. Y que no tiene que haber salido contigo por ser skater, directamente. Pues tú eres tonta otra vez. Pues te ha repetido. Yo te digo que eres skater y lo lero. O sea que fíjate. Y encima tocas el violoncelo mal. Pues tú pintas mal. Tonta. Están llorando. Ah, no. No ha sido un sueño. Yo creo que se refiere a despertar más de... De... Venga, coño. Uy, qué hostia me he dado. Venga, coño. Despierta ya. ¿Ves? Esto es un buen cambio. Ha cambiado al tonto del Chris. Que era skater. Por un gatito que se llama Pelusa. Esto es un buen cambio. Ha hecho un glow up a la muchacha. Termina bien, entonces. Luego lo dejaron. Desconfió en los hombres, como debe hacer. Y adoptó un gato. Dijo, no voy a volver a pasar por esto. No voy a volver a caer en las mentiras de los hombres. Me voy a comprar un... Me voy a adoptar un gatito. Pelusa. Ha terminado bien para ella. Para él no lo sé. Tampoco me interesa. Pero para Florence ha terminado bastante bien. Portal. Portal 1. Año 2007. Historia de los videojuegos. No le he jugado nunca. Y no le he visto de nadie jugarle nunca. Por favor, por donde fallar. Muchos gracias de fallar. A mi coge. El portal se abrirá en 3, 2, 1. Qué graciosa la voz, ¿no? Otro puzzle completado. Así que soy un máquina. Me voy a rusar este juego en 20 minutos. Anda. Aunque la seguridad es una de nuestras prioridades, sepa que el proyectil de alta energía de Aperture Science a la izquierda puede causar discapacidades permanentes como la desincentración. Tenga cuidado. Había que probarlo. Hemos añadido una nueva penalización en caso de error. A ver. Si entra en contacto con el suelo pondremos un punto negativo en su hoja de evaluación oficial. Luego la mataremos. Joder. Suerte. Fácil el examen, ¿eh? Lo pasaba mejor en los exámenes de matemáticas. Fíjate lo que te digo. Buah, ¿puede ser este el primer juego de pudres que se me vaya a dar bien en mi vida? Cuidado, ¿eh? ¿Puede ser el primer juego de pudres que se me vaya a dar bien, tío? Estoy emocionado, ¿eh? Estoy ilusionado. Soy un puto inútil con los puzles, de verdad. Venga, no cantemos victoria, también te digo, ¿eh? Al acabar la prueba podrá disfrutar de Tarta y de nuestros psicólogos. Me va a hacer falta. Gracias por ayudarnos a ayudarla, a ayudarnos. Me va a hacer falta el psicólogo. Estoy rayando el sistema, ¿eh? ¡Olé! ¡Olé! En el limbo. ¡Wow, tío! ¿Qué es esto? ¡Dios! Teniendo cuidado. ¡Hola! ¿Qué es lo que soy? ¡Qué majos que me saludan, tío! Bájame, anda. Bájame, anda. ¿Pero cómo está el majo? ¡Joder, qué tonto soy, tío! A ver si yo con suerte puedo... Es que no me lo puedo creer. Ya aquí estoy. ¡Joder! No me lo puedo creer. El juego que duraba dos horas, ¿eh? El jueguito que duraba dos horas, tío. Dos horas y te haces todos los pudres a la primera, ¿no? Porque si no... Me voy a pegar cuatro tiros. Estoy llegando a mi límite. Te mataré y encima te quedas sin tarta. Encima. Te da igual todo, ¿verdad? Estoy sufriendo bastante. Duraba dos horas. Llevo tres y media. Eh, ya está. O sea... Ya está, no puedo más. Me quedan unos 20-10 minutos de juego. No puedo más. Algún día le terminaré. Bueno, después de 27 días, pues aquí estamos en el portal otra vez. ¡Mierda! Joder, yo que iba a baloncesto, ¿eh? Es increíble. Tampoco podía venir a ninguno de tus amigos porque no existen. Y eso es porque nadie te quiere. Gracias. Chaval, en el último segundo. ¡Tarta! Y el cubo de compañía. Al final sí que había tarta. Me ha gustado. Pese a lo que pudiera parecer en el anterior directo. Me ha gustado bastante. Y el robot me hace muchísima gracia. Y la historia está chula. Close to the sun. Quiero terror psicológico. Detener tensión. No de sustos de que de repente salga un fantasma delante mío y me agabú. ¿Sabes? Eso no. Por favor. Pensaba que el gran Helios estaría más concurrido. Y yo pensaría que tú te ibas a callar por fin. Y te ibas a alejar el micrófono un poquitín porque sigues hablando saturado. Están todos los pasillos bloqueados por maletas. Por maletas. Las luces se mueven solas. Las maletas también. Estamos en el hospital del Tórax al lado de la academia de Operación Triunfo ahora mismo. Podemos saber que estoy viciando Hogwarts Legacy ahora mismo porque le estoy dando a la cruceta izquierda para hacer rebelio. Y ver lo que tengo que hacer. Claro que aquí no funciona. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Para qué juego yo esto? ¿Para qué instalo yo esto con lo cagado que soy? Es una gran pregunta, ¿eh? Hemos empezado muy graciosetes el directo, ¿no? Ya no me río tanto. A ver, tengo que encontrar... Tus muertos, acaba yo. Tus muertos, hijo de puta. ¡Joder! ¿Pero qué demonios? ¡Eh! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Dios! ¡Joder! ¡Ay! 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 Pero... Yo no puedo con esto, ¿eh? A mí me va a dar un infarto. Me quiero encontrar con Ada ya. ¡Guau! ¡Guau! El vecino que se ha levantado por un vaso de agua a mitad de la noche. Vale, voy a decir una cosa. No me quiero girar. ¿Os giráis vosotros por mí? Es que yo no quiero. ¡Joder, qué susto! ¡Cojones! Ahora tengo la teoría de un solo electrón, lo que significa que cada electrón del universo es el mismo moviéndose hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Así que comenzamos a considerar la existencia de una segunda dimensión vinculada a la analogía eclidiana del espacio de Minkowski. Ya sé lo que piensas y qué pasa con la conjetura de Thompson. Sí, estaba pensando qué pasa con la conjetura de Thompson. ¿Pero lo estás, no ves? ¿Pero no hables? ¿Eres tonta? ¿Escóndete y cállate? ¡Ay, Dios mío! Casi un mes de terminar el Dredge. Toca jugar al DLC completo del tirón. ¡Róbalo de fondo! Pero no le he robado, le he pescado. Pescador, no esperaba verte tan lejos al sur. Es un afortunado giro de los acontecimientos. Es Fermín Trujillo esta. Si no da tiempo... ¡Hostia, hijo de...! ¡Holo, chaval, en el último momento! Tiburón dormilón. Soy. ¿Qué es esto? Ojito, ¿eh? Faltaba en el DLC también. El típico cangarejito de estos que te trolea. Me ha encantado este. Si hay un Dredge 2 algún día o algo así, pa' mí también. Maravilloso, en mi opinión, la experiencia Dredge. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video